Pro y Contra La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana Ellos nos van a desalojar artesanos el 14 De repente ustedes tienen una sesión posteriormente a esa fecha Para empezar, nosotros no tenemos competencia de ver las partes administrativas Hay un gerente que ve lo que es legal o es ilegal Entonces si el gerente ha tomado una decisión debe ser amparado en cosas legales No podemos desautorizar eso Entonces que se presenten los artesanos En una sesión de consejo sin que nosotros tengamos conocimiento Considero que es sorprendernos también Entonces si hay un mecanismo para ingresar los documentos Nos dicen, se evalúa internamente Lógicamente que se les dará la razón Siempre y cuando esté dentro del marco de la ley Pero tampoco podemos nosotros correr riesgos de aprobar cosas Solamente en base a pasiones ¿Cuánta gente sin trabajo hay? Regidor, lo que dicen era por ejemplo el regidor Canani Decía que aparentemente les habían entregado este terreno sin autorización de ustedes Ustedes habían negado darle sensación de uso Pero parece que han buscado alguna forma legal para entregarles ese lugar a los artesanos Mientras no haya un proyecto para ejecutarse en esa propiedad que entendemos es de la municipalidad Bueno, específicamente, o sea, nosotros y hace mucho tiempo, no recuerdo la fecha Se denegó eso, ¿por qué? Porque nosotros como regidores tenemos que cautelar los bienes del Estado Entonces, si por ejemplo nosotros entregamos un lugar Y sin embargo estamos pagando alquileres por espacios Haciendo falta en municipios locales Vamos a entregar un local que es terreno del Estado No es nuestra facultad ¿No? Poder entregar Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la justicia ¿Cómo justificamos que un grupo sí tiene derecho a un espacio y otro grupo no? Entonces crea un problema social ¿Por qué? Porque cuando uno se da un espacio a un artesano Luego piensa que tiene el derecho O a un vendedor de algo Piensa que esos espacios ya son formalmente de ellos Sucede y se puede ver en los mercados Por ejemplo, en el mercado central Un día consulto ahí con una señora Que si era supuesto, me dice que sí Que era supuesto que le había costado 8 mil dólares Y el municipio cobra un sol por eso Entonces, ¿se imagina usted? Entonces, si nosotros necesitamos tener recursos Para poder pagar, o sea, recursos propios a los locadores Para hacer cosas con recursos propios del municipio Y vamos a estar dando un grupo sí, un grupo no, o sea Ahora, regidora, pero ellos han sido claros Indicando que solamente quisieran hasta fin de año Para, porque no se va a ejecutar ningún proyecto Ellos no se niegan a salir de ese lugar Está bien, pero, o sea, no era la forma de que se presente En una sesión de consejo Sino su trámite administrativo, ¿no? Ahora, ellos dicen que han ingresado Bueno, el mismo alcalde indicó que habían ingresado Una solicitud hace dos días Nosotros los regidores no teníamos conocimiento Simplemente se aparecieron ahí Tanto así que, pues, cuestión de formas Se tenía que tener, pues, un orden, ¿no? Ingresa el documento ¿Qué es lo que están queriendo? Por eso yo pedí ¿Cómo vamos a decir? O sea, están hablando de algo Que nosotros no estamos ni enterados Sí, no, y cuando usted se paró Yo inicialmente dije, pucha, como que quiero obstruir Pero luego también entendí que sí, efectivamente Hay un orden Hay un tema que tiene que darse por el conducto regular Pero también hay un tema también De que acá están ya con una orden de desalojo Y queríamos entender Queremos entender ambas partes Pero, dígame, o sea Si nosotros no estamos enterados De que hay un orden de desalojo ¿Cómo vamos a dar o no la razón Si ni siquiera hemos podido escuchar también La versión del gerente? El gerente es una persona que se ha puesto ahí Preparada, con capacidades Me imagino que tendrá un sustento legal ¿No? Entonces, este, respetemos, pues, el orden, ¿no? Para que todo nuestro Perú tenga paz Y tenga realmente un desarrollo Como debería de ser de parte de las autoridades Y para terminar ¿Usted cómo se evalúa como regidora? Porque yo, por ejemplo, hoy ya he visto Unos papeles bastante intrascendentes El regidor, por ejemplo, Óscar Noriega Todo el rato que hemos estado Más de una hora, creo, en el celular Nunca le prestaba atención El regidor Cardoso pidiendo que si los Si ya se han pagado a los bancos Porque él también tiene un préstamo El regidor, este, Bon Por ejemplo, hablando de temas Que le competen a la oficina de imagen Hablando de las obras del alcalde Que al César, lo que es del César A Sanjurjo, lo que es de Sanjurjo En fin, un papel bastante Deplorable de los regidores Bueno, considero que cada persona O sea, tiene su forma de trabajar Entonces, yo no puedo juzgar a cada uno Cada uno es responsable de las decisiones Que pueda tomar De las cosas que pueda hablar ¿Usted como regidora, cómo se califica? ¿Buena? ¿Regular? Considero que he intentado dar lo mejor de mí En todo el aspecto Cuando he intervenido He tratado de ser siempre ecuánime Buscar la unidad ¿No? Pero lamentablemente Pues hay veces que no solamente Con la voluntad se puede hacer cambios ¿En qué? Me he encantado poder hacer mucho más Por mi ciudad Regidora, ¿en qué comisión es usted, por ejemplo? Estoy en la comisión de saneamiento Y también en la de desarrollo económico ¿Y en esas hay avances? Avances, hasta lo que nos permiten Pero poco se puede hacer ¿No? O sea, sugerimos Presentamos en las sesiones de consejo propuestas También fiscalizamos Pero a veces, este Lamentablemente, pues No avanza como no se quisiera Doctora, muchas gracias A ustedes Espero que puedan ayudarnos Y contribuir también con el orden En nuestro país Es la idea En nuestro país En nuestro querido Iquitos ¿No? A ustedes Gracias